Así es, hace unos instantes se dio a conocer la detención de una persona de nombre Héctor Ricardo Morales. Esta persona fue puesta a disposición de nuestras instalaciones, bueno, de nuestra dependencia y posteriormente haremos lo mismo, la canalización a la instancia correspondiente por presuntos abusos deshonestos. Se intentó por ahí abusar de su menor hija y bueno, nosotros acudimos inmediatamente tras una llamada que se recibió a 066 donde la madre de la menor de edad, de la cual se omiten sus nombres por obvias razones, nos hizo manifiesto de que esta persona, el padre de la propia hija, intentó abusar de la misma. Esta detención se llevó a cabo en las calles Primero de Mayo y Libertad de la Colonia Primero de Mayo. En estos momentos él ya está siendo puesta a disposición de la autoridad correspondiente para que se linden las responsabilidades. Gracias.